Vamos a comenzar con la música, comenzamos con la música a la manera del compadre de Jaladín, tenemos dos melodías y lo vamos a hacer de la siguiente manera para que ustedes vayan y disfruten esta noche, recuerden que la barra está funcionando, así que vamos a comenzar Vamos a comenzar con la primera rola que se llama la famosa Cumbia Bavae ¡Uy! 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 ¡Empezamos! ¡Ramón Pérez! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Omarcito Rumba! ¡Me gustan las cumbias sabrosas! ¡Vámonos a verla! ¡Empezamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡El tarrola viene! ¡Esta noche para mis compañeros Ramón Pérez! ¡Verdad! 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 ¡Verd Para mi compadre G-Ponky Esta noche Sonido jalado Como si queremos Toda la fuerza ebria Toda la banda charlatana Ya llegaron mis carnales El sonido Yensi Lightning Vine El Diablito Esta noche Emily La Sugar Mammy Ya llegaron con nosotros La banda de carro rojo La banda borracha charlatana Brooklyn Barrio Ya llegaron con el jaladín Dicen Que chulada, que chulada Vamos a bailar Bienvenidos al mundo de la huella magia ¡Ajá! Estamos comenzando Póngale bajo, póngale bajo Los ocho bajos Le trajo sonido de una rumba Súbele, súbele, súbele Así Vamos a bailar Y ahora está bailando la Jenny Para que la baile la Jenny Chula, hermosa La famosa cumbia cholula Vengan Vengan vamos Zambores Estamos empezando Esta es la fiesta El famoso Quiz Falla Con sabor A Colombia Colombia Esta rola hace falta que le toquen el jaladín Vamos a bailar Sigue la huella, venidos al mundo de la huella Así empezamos Vuelan de bonito, bonito Para mi compadre Juanito Ley Con el director de Nueva York Pedrito Luna Suenan los tambores Estamos empezando Esta noche Con la famosa cumbia pa' ver Ahora Otra vez Bonito ganado Uno se pierde la bandera Uno pala en la emblema Somos estrellotas del éxito Represiona toda la bandera Hoy apoyamos Los reyes del maldito imperio Esta noche para el solrack Luli Castillo Príncipe Nombre USA La muñeca Perea El famoso Marquitos El playa Arisa Terco El punky Bonito Chambelé Puras estrellotas Puras estrellotas Se vea Suya Tres El 3x El éxito El maldito imperio Muy bien Bueno pues ahí nada más estuvo la grabación sabrosa Claro que sí